D'Acho, tercera temporada del Ministerio del Tiempo, que sí, que no, hay todos los seguidores haciendo presión y por fin lo hemos conseguido. ¿Cómo recibisteis esta noticia? Porque, yo qué sé, es como el doble de alegría, ¿no? Porque han estado ahí todo el mundo insistiendo, insistiendo. El momento fue, bueno, pues se hizo un poquito largo la espera, pero ahora ya estamos tan en medio de la vorágine que ya eso ya quedó atrás, ya quedó pasado, ya no me da tiempo, ya ni me acuerdo. Ahora estamos en plena grabación de capítulos y, bueno, pues muy contentos, sufriendo mucho, dándolo todo y ahí estamos. ¿Qué novedades esperan a los ministéricos en esta tercera temporada? Bueno, las novedades que yo creo que puedo hablar de nombres, ¿no? De gente que ya se sabe qué va a pasar, como Casablanca, haciendo de Goya, Fernando Guillén, haciendo del Luque de Lerma, Felipe Aguado, está haciendo un Rey ahí también, haciendo sus cositas, no sé, vamos a tener ahí algunos rostros que van a colaborar a que la historia, pues vaya, sigue siendo tan interesante, ¿no? Y lo más importante es que por fin el rodaje va a poder trasladarse fuera de Madrid, ¿no? Para ampliar las localizaciones. ¡Tole! Bueno, tenemos San, ¿no? Bueno, esas son sorpresas que habrá que dejar también, porque a veces como cambia la localización y el lugar donde vamos a rodar cambia de la historia, pues es mejor que la gente viva con ese misterio, ¿no? Habéis compartido escenario, por ejemplo, con Juego de Tronos, las mismas localizaciones. Son unos copiones, allá donde vamos ellos quieren, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Déjalos, déjalos que copien, ¿no? ¿Cómo recibiste la noticia de la salida de Rodolfo Sancho de la serie? Bueno, Rodolfo es uno de los mejores compañeros que he tenido y para mí, después de dos años, es un compañero, un amigo, y bueno, pues siempre duele, ¿no? Me lo pasaba muy bien con él y lo seguro que la vida le depara unos proyectos interesantísimos y nos juntará en el futuro. ¿Pero nadie es indispensable? Hombre, yo creo que nadie, 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 nada, ¿no? O sea, como máxima es así. ¿Y cómo va a ser este nuevo triángulo, ahora de nuevo con Pacino en acción? ¿Cómo lo vais a recibir? ¿Qué novedad nos espera con este triángulo? Bueno, el triángulo amoroso ahora se queda en dúo, ¿no? Yo creo que esta serie va más allá de triángulo amoroso, porque a lo mejor sorprendimos y Pacino y yo damos la campanada, o sea que vamos a dejarlo un punto de suerte. ¿Ese podría ser el giro de esta temporada? Sí, podría ser el giro. Eso por preguntar. Y para terminar, ¿cómo has visto el tema de toda la polémica con Timeless, con el supuesto plagio de la serie americana? Yo creo que ya no es polémica, ya es un tema judicial. Cuando un juez dice que sí que hay caso y que van adelante, pues ya, pues oye, será que algo de razón había, ¿no? Y habrá que dejarlo en manos de los tribunales. A lo mejor hay una serie con esto. Sí, sí, con lo bien que hacen los americanos en las series de abogados. Ahora se lleva mucho esto. Bueno, siempre se ha llevado, ¿no? Pero además ellos lo hacen muy bien, o sea que yo creo que tenemos trama. Sí, 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 sí.